Hola, buenas tardes. Estoy aquí para invitarlos a la segunda conferencia de liderazgo de padres del 2021. Entonces, usted va a recibir un flyer, un volante, y lo que tiene que hacer es ir aquí para registrarse. También lo puede hacer en la segunda página. Cuando esté listo para registrarse, ahí le va a aparecer más información donde usted tiene que agregar su correo electrónico y lo que le están pidiendo. En su correo electrónico, usted recibirá una confirmación con un enlace o un link para poder entrar a la conferencia. El día del evento, vamos a mandar de nuevo este volante por el correo electrónico para que usted tenga acceso a todos los enlaces de los talleres. El enlace o link que usted recibió en su correo al día que le mandaron la confirmación, lo va a traer a la conferencia para poder escuchar al orador principal y de ahí se nos pedirá salir y entrar a grupos pequeños. En el flyer, usted puede entrar directamente a cualquiera de las sesiones de su interés haciendo un clic en cualquiera de estos enlaces. Por ejemplo, aquí. Eso nos llevará a sesiones más pequeñas que durarán alrededor de 20 minutos. De ahí volveremos al flyer o a la cajita donde podemos elegir otro taller para el que usted pueda entrar por otros 20 minutos. Si usted todavía no se ha registrado el mismo día del evento, usted vaya a donde dice registración y puede ingresar inmediatamente a la conferencia. Así es que esperamos que nos acompañe y muchas gracias. Nos vemos.